Bueno, pues muy buen día a todas y a todos. Gracias, presidenta, diputada, y bueno, saludar este ejercicio que estamos haciendo es muy importante. Agradecer a las compañeras y a las titulares de Indesol por toda esta información que nos han brindado. En nuestros distritos tenemos, pues yo soy de Catepec, tenemos mucha situación de mujeres violentadas. La secretaria de Gobernación anunció la creación de puertas violetas, entonces me gustaría saber cuántas puertas violetas están operando ya en el país. También en este sentido hay muchas mujeres que no saben que existen refugios. ¿Cómo podrían o si están pensando en hacer alguna acción de información más para que llegue a estas mujeres que no saben que existen los refugios o cómo contactarlas? También con los mayores índices de violencia de género contra las mujeres como la Ciudad de México, el Estado de México o Jalisco. Otra pregunta sería, los lineamientos de operación señalan que el programa tiene una cobertura en 28 entidades federativas, en atención a la disponibilidad presupuestaria y al grado de vulnerabilidad y marginación en distintas regiones del país, además del criterio presupuestario. La pregunta es, ¿cómo buscará ampliarse la cobertura en estos servicios, considerando que aún en los estados con los índices más bajos de violencia de género, la población afectada asciende a más del 50%? Sería todo. Muchas gracias.